¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperaban que Ross los saludara, ¿verdad? Bueno, pues en su presencia, o más bien en su representación, yo estoy aquí. El día de hoy vamos a continuar con nuestro Diccionario Psicológico. Y queremos, por supuesto, que nuestra querida Ross nos explique más al respecto. El día de hoy nos toca hablar sobre el abandono. ¿A qué se refieren en la psicología cuando se habla del abandono? Muy bien, pues esperemos que Ross nos explique. Bueno, pues vamos a hablar acerca del abandono. Y primeramente vamos a decir que es una inseguridad afectiva de fondo. Esto tiene que ver con los primeros años de vida de los niños, cuando no percibieron la relación con sus padres de manera cercana, tranquilizadora y significativa. Esto ocurre muchas veces cuando, no quiero decir que sean en todos los casos, pero cuando no se tiene como mucho tiempo, o la madre o el padre, ambos han vivido mucho estrés durante la etapa prenatal y se generan muchos conflictos al interior de la familia una vez que se tienen a los niños. Esta ambivalencia de sentimientos o esta imposibilidad de manejar las preocupaciones o el estrés de fuera regularmente afecta en la relación con los niños. Por eso es muy importante que si estás embarazada y si están embarazados puedan acudir a un acompañamiento psicoterapéutico para que traten de trabajar sus propias carencias afectivas del pasado, que puedan resolver también su propia relación con sus padres y que de alguna manera tengan posibilidad de hacer la diferencia y de ser mucho más asertivos en el vínculo con sus hijos. Así que bueno, esto ha sido todo por el día de hoy con el abandono, que es un término psicológico que nosotros utilizamos durante los procesos de acompañamiento psicoterapéutico. Espero que esta información haya sido de utilidad para ti. Recuerda ser parte de esta comunidad que genera reflexión y hace que nos gire la ardilla. Suscríbete a todas nuestras redes sociales por Facebook, por Twitter, en Instagram y principalmente suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita para recibir las notificaciones cuando está nuestro próximo video y nos vemos hasta la próxima.